Creemos que la vinculación con Empresur, que es otro de los organizadores del encuentro, nosotros, la pastoral, todo el sector privado, es una de las razones por las cuales fue elegida como sede de la ciudad nuevamente, y creemos que ese es el camino que tenemos que encarar en este producto tan particular y tan nuestro también, ¿no? Digamos, nosotros tenemos nuestra patrona nacional, que no solo es patrona nacional de turismo, sino que también es nuestra, es la Virgen del Valle, tenemos el nuevo Beato, Fray Mamerto Esquiu, donde vamos a trabajar en ensalzar su figura, no solo religiosa, sino también política, vamos a tener disertantes que van a venir a hablar de nuestra ruta del adobe, que es también tan importante en el oeste, con sus capillas, sus oratorias, entonces, creemos que este producto a nivel provincial, a nivel, digamos, sí, a nivel provincial es muy importante y a nivel nacional también. ¿Cuáles son las características que tienen este tipo de eventos? Son varios días en principio, pero para que nos digas qué días va a estar acá en Catamarca, ¿cuáles son las características? ¿Hay disertantes? ¿Va a haber presentaciones? Sí, totalmente, mira, vamos a tener dos días de actividades que van a ser el 10 y el 11 de noviembre, durante esos dos días, tanto a la mañana como a la tarde, vamos a tener disertaciones, va a haber alrededor de 15 disertantes a nivel nacional, va a haber disertantes obviamente provinciales, pero la intención es poder plasmar y que ellos nos cuenten distintas experiencias de éxito, pero vinculadas también a lo que es no solo la religiosidad católica, sino las diferentes credos. Entonces, son experiencias que nos van a permitir trabajar el enfoque del turismo religioso desde otros lados. A su vez va a haber un espacio de workshop donde se va a poder intervincular las distintas instituciones, asociaciones, va a haber un espacio para que los otros municipios de la provincia también participen, así que creemos que va a ser muy enriquecedor para todos. A la vez, contaremos con algunas visitas guiadas para el campanario, para la catedral, para el convento de San Francisco, estamos coordinando para que la gente pueda visitar y ser parte de nuestra idiosincrasia y que lo vean de manera natural. ¿Cuáles son los lugares en donde se van a llevar a cabo las diferentes actividades? Las disertaciones van a ser en el Cine Teatro Catamarca y lo que es workshop va a ser en la Casa de la Cultura. Agradecemos, digamos, obviamente la participación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia brindándonos estos espacios y facilitándonos, dado que tenemos la intención de que participe mucha gente. Gracias. 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 Gracias.